muy buenos días mi gente por aquí estamos un día más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para hoy viernes de abril 2022 dándole la gracia porque no viene la oportunidad de estar por aquí una vez más y vamos a dar un saludo también gente allá de nicaragua costa rica hondura chile panamá la república dominicana estados unidos venezuela méxico ecuador españa y todo lo que nos brinden su apoyo una vez más entonces como tú mismo como tuvieron los premios en mica no en tica tica cayó el 13 a mi segundo número de pronóstico 13 13 31 número que sigue fuerte para hoy con la vibración 1 la vibración cayó dos veces en república dominicana real y florida era 0 9 90 65 cayó en la suerte también cayó 56 en new york cayó a revés al derecho ese número pero también cayó en la suerte 65 56 el 11 en lo teca no tenga tener 84 cayó como 4 8 me ha dado derecho como 84 también en mica cayó mi número del día 33 era 93 33 número del día hondura tenía noel 27 que cayó como 72 el que vira gana el que vira tiene más probabilidades pero les voy a enseñar a jugar los palés como se juegan los palés que tienen pareja y los palés los palés que el número que tienen los palés que tienen un número que se convierten en que grabarse eso los números que se convierten que están en palés por ejemplo voy a enseñar yo juego mis palesitos a veces si yo juego 66 89 si yo juego por ejemplo 89 99 99 89 tengo que jugar también ese como 66 y tengo que jugar 66 98 66 98 y tengo que jugar 99 98 porque eso es cuando usted va a jugar con una pareja y si la pareja se convierte te dirá pero son muchos números porque porque ganar no es fácil la respuesta sencilla ganar no es fácil entonces tenía no yo tenía un palcito 99 89 ¿cómo cae? cae como 9 cae como 66 989 así cayó en Florida entonces ahí usted está cubierto por todo lado casi siempre que un palé va con una pareja siempre le gusta mirar el número que va por eso hay que jugarlo al revés y al derecho entonces eso se aprende observando no es que yo estoy adivinando es que observando y viendo lo que sucede entonces teníamos 99 89 que hay en Florida 66 99 pero es el mismo 99 perdón cayó 66 89 cayó así ¿cuál fue la diferencia? que convirtieron en este cuando yo voy a jugar un palcito así es que yo lo juego que tiene pareja y tiene número que se convierte nada señores si me perdí de tiempo nos fuimos vamos para Nika Nika nos vamos con la pareja de 8 viene siendo al lado ahora por el 3-3 8-8 seguimos con el 6-1 con seguimiento y el número 37 37 está aquí 7-3-3-7 entonces la gente de Tika Tika 18-8-1 0-3-30 y el 48 anda con el 4-9 vibración 1 para hoy pareja fuerte el 11 hoy es super fuerte ese 11 y sigue ese 3-1 también fuerte y pendiente el 93 que no salió que estaba en el número del día Entonces Honduras 9-3 52 Tenían el 9-3 convertido como 36 Salió como 6-3 en Honduras Números con 6 Siempre peligroso Con 6 y con 9 C93 es igual a 36 Aquí el 11 Es igual a 0-0 El 11 es igual a 0-0 Y este 93 Es igual a 36 Que cayó como 63 Entonces águila Al águila no hago con 9-3 6-2-64 La primera 4-3 4-9 64 La suerte No Con 6-7-9-5 La real 9-1-9-9 La real 9-9-6-6-6-9-1 91 91 es igual al 16 Gana más 40 0-4 4-9 31 Florida Florida 9-1 El 10-0-1 Y el 64 Florida New York 26 26 26 New York 64 81 Bloteca 4-3 49 Entonces vamos a ver lo que son los pales 11-31 Este sabe que tiene que jugar 131 También Tiene que jugar 131 113 Y el 113 Tiene que jugar 113 Que esta ahí 113 131 Y 113 Si le gusta esa pareja Ese palet 31 162 62 Que sea el palet del día 1131 A mi me gusta mucho El 9-3-11 De los palet Que están ahí Este 9-3-11 Esos dos son los que más me gustan 9-3 no quiere decir Que lo que vayan a salir Pero son los que más me llaman la atención Y este también Estos tres Aquí Aquí Pared del día 11-31 El palet del día 11-31 Mis pronósticos Aquí vamos con el 11 Que es igual al 00 Es igual al 00 Entonces aquí nos vamos con el 11 Que es igual al 00 31-13 Y el 93 Recordándole que este es igual también a 36 Esos son los tres números fuertes 11-31-93 Los números del día 11-31 Mucho ojo ese número como 13 Mucho ojo con ese número como 13 también Recordándole que el 11 es igual al 00 Señores El que juega el 11 y no juega el 100 No ha jugado nada Porque ese número es demasiado peligroso Como 100 siempre La vibración es 1 Es 1 la vibración Me va muy con el 01 Este lo voy a sacar así 01 y 91 Son los dos números de la base 01-91 Entonces como se calcula la base Entonces como se calcula la base 04-49 95 5-8-5-7 7-3-8-1 3-4-14 Miren donde está el 13 ahí 9-8-8-7-7-7-7-7-9-1-13-30 La formación es 54-90 Es que La advertencia le voy a dar ese 49 Es 49 de advertencia Está fuerte Le voy a decir ese 49 está fuerte Está fuerte en República Dominicana ese 49 Por la salida del 48 Está fuerte en la aguilita Perdón está fuerte en la primera Y en los tecas Está dado para allá Pero puede salir en cualquier parte Es la advertencia Es un número que andan muy juntos 48 y 49 Así que ya ustedes saben Suerte Hasta un próximo ¡Gracias!